Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas chavales! ¡Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Age! Y como dije ayer, día 2 de noviembre, sí, he hecho 2 de noviembre, no he dicho 2 de octubre, ni de diciembre, ¿vale? Hoy tenemos nuevos reaccionando, en este caso, a Jaeger Hintzel 2. Ya que, como siempre estoy diciendo, me encanta el canal de este muchacho, creo que era Jordano y, ya sabéis, rima con algo con mano, pero no vamos a hacer nada, mi gente. Antes de empezar, tengo que decir que tenéis un sorteo de una PlayStation 5, tal cual, ¿vale? Una PlayStation 5, solo por suscribiros a mi canal, bueno, a ver, una por suscribiros, no. Entráis en el sorteo, ¿vale? Así voy a regalar aquí ahora 400 PlayStation 5, la verdad que soy Obama, compañero, no, ¿vale? Este mes de noviembre tenemos un sorteo de una PlayStation 5, y solo por suscribiros a mi canal de YouTube morado, ¿vale? Vamos a decirlo así, llamado Caramelo Perra Baja Ninja. Mira, aquí, como digo, justo en esa fotito, ¡guau! Se hace un poco Inception ahí, en plan, ¡guau! Debo ajustar la misma camiseta que ayer, a tupe, Caramelo, no te la vas, guarro. Pero bueno, mi gente, ¡vamos al lío! Tengo un comentario por aquí, este sería el rework de Frontera que ha hecho un fan, ¿vale? La verdad es que está bastante guay, lo está viendo así un poco por encima, no he querido spoilearme, también te digo, ¿vale? Así que hay cosas que no he visto, he visto un par de imágenes solamente, pero bueno, lo vi hace una semanilla o hace 4 o 5 días y me gustó bastante. Vale, así es el que tenemos actualmente, ¿vale? Y así sería el que tendríamos con este rework, repito, hecho por un fan, ¿vale? La verdad es que, ¡guau! Sería bastante interesante, sinceramente. Esa rotación ahí, directamente de taquillas con monitores, no sé, molaría bastante más, ¿eh? Sinceramente. Vale, aquí tenemos la zona de oficinas, bueno, ahora la han empleado bastante, se han cubierto un poco de oficina. Bueno, aquí de hecho tenemos oficina, ¿sí? ¡Guau! Está guapo, ¿eh? Está muy bien hecho, ¿eh? Te lo digo. Aquí tenemos la zona de cuadrado, la zona de claraboya, como quieras llamar esto, la zona de patio. Y de hecho acabo de ver ahí como una especie de... Sí, mira, esto sería una especie de balconcito para poder pasar incluso por aquí, ¿eh? Para, mira, te tiras por esta ventana... ¡Guau! Está muy currado, ¿eh? Te lo digo, está muy, muy currado. Ahí nuevamente, para que lo veamos mucho mejor. ¡Guau! Está muy bien, ¿eh? Te lo digo, ojalá pusieran en Rainbow Six un editor de mapas para que toda la comunidad pudiera hacer mapas y se pudieran jugar, tío. Que sí, que solo vas a poder jugar Ranked en X mapas, pero tío. Deja a la comunidad que ponga pruebas en la imaginación, ¿sabes? Cada uno. Vea, aquí sería... Esto es un cambio bastante básico, al menos eso creo, a ver. Sí, ahí veis, talleres con baño, como está actualmente, la trampilla, muchos objetos y con el de esto sería... Madre mismo. Sin embargo, aquí sí que se pondría la trampilla, la pared mucho más limpia... Esta... Casi que igual, o eso creo, casi de primeras. Vale, esto es la zona de... Ah, mira, aquí ha puesto una pared. Perdón, una pared, una puerta. Siempre suele haber una pared y tal, ¿vale? Está rompible. Y de hecho ha quitado dos ventanas, ahora solamente hay una. Ha puesto la ventana justo aquí en el medio. Tío... Guau, está mola, tío, está mola. Está bastante guapo, ¿eh? Mi gente, dejadme en los comentarios qué opinas al respecto de todo esto. Y por supuesto tenéis ya la nueva operación, ¿vale? El nombre de la nueva operación en el anterior vídeo. ¿De qué piensas de este reward? La verdad es que me ha molado mucho. A ver este último. Sí, aquí comunicaría directamente con baños. Me mola mucho, ¿eh? Está muy guapo, tío. Me ha gustado, la verdad. Pero todo, si queréis que siga trayendo y reaccionando todos los días, en este caso, que llegue sin ser tú, suba vídeo, ya sabéis, apoyad con un buen likecito, ¿vale? Ya que a mí... Uy, qué bien. La que a mí no me cuesta demasiado, ¿vale? Y de hecho, que a mí me encanta grabar, me encanta reaccionando. Y toma, pepeito. A ver, la verdad es que se quedan quietos. Te digo una cosa. Son un poco patos, ¿vale? Eso de quedarte quieto. ¿Sabéis a lo que me refiero? Se quedan totalmente quietos, ¿vale? Me sé un poco, un poco extraño ahí. Toma, bonito. Hola, amigo, hola. Mucho. Wow. Wow. Lo de una cosa, ¿eh? Dos personas ahí por cada torreda, tú. Estás tú que hacías algo, saca, torrita. ¿Y se ha cargado el compañero que estaba justo detrás? Venga, un poco más ahí le pone el pecho porque lo mate entero. Tira a otro, venga. A ver si acaso. Cero iniciativa, ¿eh? Evidentemente cero iniciativa de la Jhin. Tira las candelas para nada, para campearlas. Se carga otro, ¿no? Y se carga el otro que está por allí. Madre mía, vaya, vaya, vaya paquito, ¿eh? ¡Ah, carajo! ¡Cómo volaste el dron! ¡Mira cómo es bola! Grande, ¿eh? Ahorita que son jugadores profesionales, ¿eh? Grande. La tercera va de vencida. Por cierto, si no sabéis cómo abrir las trampillas con Mavericks así mucho más efectivo y tal, házlo. Wow. Qué fuerte. Tenéis en mi canal una guía de cómo hacerlo precisamente, ¿vale? Hacer ahí mucho más fácil, unos truquillos ahí con Maverick. Bonito, bonito. Quita, chaval. Toma. Ese me gusta. Ahí, me gusta, me gusta. I like it. ¿Qué hace, qué hace? Wow. Me he quedado un poco flipado. Wow, me he quedado un poco bien plan de, tío, ¿ese no era suyo? ¿Se la ha matado, o sea? Hostias, qué mala suerte. Wow, te digo en serio, tiene muy mala suerte el Blitz, ¿eh? Blitz, Blitz. A ver, sé que se dice Blitz, pero ya te acostume a decir Blitz, la verdad. He hecho, tiene muy mala suerte, se suelen pegar muchos tiros de cadera. Ya, absurdo. Y en la cámara del otro seguramente le ha aparecido delante, pero hay mucho rato, ¿eh? Wow, qué pena. Qué basura, tío. Eso ha sido por el juego, por servido. No sé si ha podido ser por ti, no lo creo, ¿eh? Es ahí, ese retroceso que ha pegado y tal. Wow. Hostias, cómo es tan malo, tío. Toma. ¡Oh! ¡Ay, Dios santo, bendito! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Y esta zona, gente? ¿Y esa zona? ¿Esto dónde es? Wow. Creo que he entrado dos veces por aquí en mi vida. Os lo juro, ¿eh? Y este es el mapa de... De los italianos, tío. ¿Cómo se llama? El de Pilla. Habré entrado por esa zona dos veces en mi vida, ¿eh? Os lo juro, no más. Qué fuerte. O sea, ni me acordaba. Me dicen que es un mapa nuevo y me lo creo perfectamente. ¿Sabes? Hasta que he visto así la bodega por dentro. Pero wow. De los... De las entradas que literalmente nunca he... Las que nunca he entrado. En el casco, en el momento que se sepa antes, lo mata. Qué troll, ¿eh? Eso no se puede hacer porque ya no tiene... Quita muy poca vida, ¿sabes? Se matan los otros. Vaya, los otros también son unos cracks. Ahí te metigo. Lo he dicho. Ahora quita más daño a las opciones. Wow. Pues yo juraré que se queda pegado ahí arriba, ¿eh? Ay, 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 ay. Ay, qué mala suerte. Un poco de guarrillo haber aprovechado eso, pero bueno, es lo que hay. Mira, que venía la cabera, que venía la cabera. Ah, ese... Eso soy yo. Haciendo los retos, ¿sabes? Antiguamente había un... Teníamos un reto de matar con los X-Kairos. Es complicado, pero se podía hacer. Ay, ay, qué pena, tú. Y encima el cabrón se estaba riendo, ¿sabes? Contesté. Contesté, papá. Contesté. Contesté. ¿Qué hemos girado, tú? O sea, ¿cómo giras? ¿Cómo lloras? Wow. A ver. Madre mía. Y se le ha cargado uno que venía para atrás, ¿sabes? Que era enemigo suyo. Le ha pegado al aliado y los ha matado, tú. Bonito. Vale, es ok. Wow. Se ve, mira, entre... Que se ve como el culo para el 4-3. Que va mal enlagueado. Que mi primo en bicicleta... André, se llega a ver una Claymore. Toma la cabecita, amigo. ¡Qué buena! Sí, 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 sí. ¡Qué buena! Bonito, ¿eh? Bonito. Bonito Ace. Bonito ruseo Ace. ¿Cómo va? ¡Qué bueno! ¡Let's go! ¿Cuánto van? Ah, uno para tres. Bueno, uno para cuatro. Ahora uno para tres, vale. Madre mía. La que no habrá fallado el glass, tú. La que no habrá fallado el glass. ¡A tope! ¡A tope! La que no habrá fallado el glass, tú. Por ahí con la pistolita. El tío... Todo obsesionado, ¿eh? Se queda dentro. No me lo creo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tolai! ¿Qué andes? Smoke a tope. Se cargará otro, ¿no? ¿Me imagino? Por favor. ¡Win, win! ¡Win, win! ¡Amnuchos, rostros, rostros! Cuéntate que se tropea, tú. ¡Oh, wow! ¡Ah! Este es el evento de Halloween del año pasado. ¡Vamos! ¡Mola mucho, eh, gente! ¡Estaba guapo, eh, cuando te pones invisible, eh! ¡Mola muchísimo, tío! ¡Y no, mira! ¡Estaba muy guapo, tío! ¡Toma! ¡Qué bueno, tío! ¡Estaba muy guapo, eh! Tengo que decir que estaba muy chulo. ¡Toma! ¡No me veas el escudo, tú! ¡El terrorista te bugeaba! ¿Por qué no podía hacerle nada, no? ¡Qué guay! ¡Qué bonito recuerdo, eh! ¡No recordaba el tema de la invisibilidad de los objetos, tío! ¡Estaba en la mesa! ¡Oh, pues buena posición, eh! ¡Si se puede agachar! ¡Wow! ¡Pues, wow! ¡Tremendote bugazo, eh! ¡Tremendigo! ¡Madre mía! ¡Habllo! ¡Tremendote bugazo! ¡Porque encima veis, idealmente, toda una posición entera! ¡Sabe, una bomba entera! ¡Wow! ¡Qué buena! Justo cuando pasaba uno para la trampilla, tío. O sea, para tronera, perdón. ¡Bonita! Ha sido bien bonita, eh! Bonito, muy bonito, eh! De parte de cero. Un sedas que no tiene. Ahora es el mago pop. ¡Oh! Está glisteado. No puede plantar, tío. ¡Wow! Esto debe ser que aquí ha liado, ¿sabes? Oye, la etiqueta ya, hombre. La verdad, esto para... Para... Practicar el... O sea, el tracking. Bonito, eh. Mira, el voy a este estilo podría poner R6, ¿sabes? Solo que no tan loco como esto, pero sí. Por fin. Para entrenar o calentar el trackeo, ¿sabes? Mi gente, un placer. Un buen like se agradece. Y mañana, si el amigo Jakey se estuvo... Nos trae un nuevo reaccionando, pues traeremos un nuevo reaccionando. Bueno, en este caso, sí, un random momento. Un placer, un placer en el siguiente vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!